y señores amigos de facebook he nacido en el norte bajo el cielo de salta desde pado a la quiaca he venido en cada esquina y acá en mi corazón viva mi potreo de día señores este paisaje esta naturaleza que encierra la salta la linda hace cuatro décadas que dejé de venir estoy más que emocionado, contento, feliz de estar acá en ese paisaje que fue trasfondo cuando yo era chango ya había cambiado con mi abuelo, con mi padre, mi primo después de cuatro décadas estoy en mi tierra acá, yo nacido en potreo de día señores esto les quiero mostrar yo a ustedes estoy en vacaciones con la familia acá en pleno y disfrutando de mis vacaciones salud al pueblo argentino que jamás se acabe el vino eso